Un momento, un momento heavy Vení Miguel Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser Me vas a hacer reír Vas a matarme con tu forma de ser No voy a desistir Aunque me digan que todo es tan iluso No voy a desistir Aunque me digan que ya no hay nada más Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser Me vas a hacer feliz Vas a matarme con tu forma de ser No voy a desistir Aunque me digan que todo es tan iluso No voy a desistir Aunque me digan que ya no hay nada más No voy a desistir Sentirás la desistir El calma de vivir a tu Sentirás la desistir El calma de vivir sin tu Yo sé que un día ya no habrá perdón Yo sé que un día no habrá confusión Padre just trust in me ¡Aplausos! Que vas a ser feliz Que vas a ser feliz